2. Apartémonos pues esas objeciones mezquinas que desvían el fin y la perspectiva, establecidos en los designios de la serie entera. ¿Qué mezquinos se tornan tantos juicios de moda en nuestros siglos sobre las ventajas, virtudes, felicidad de las naciones tan remotas, tan variables, basado sólo en conceptos generales y escolares? La naturaleza humana no es una divinidad que obra independientemente por el bien. Tiene que aprenderlo todo, formarse progresivamente, avanzar en lucha paulatina, por lo tanto es evidente que se formará especial o exclusivamente en esos aspectos en que se le ofrecen ocasiones para la virtud, la lucha, el progreso. En cierto sentido, toda perfección humana es nacional, secular y estrictamente considerada individual. Sólo se perfecciona aquello para lo cual el tiempo, el clima, la necesidad, el mundo, el destino dan oportunidad. Desvinculadas de lo demás y mientras duermen en el corazón las tendencias o las facultades, nunca se concretan en realidad práctica. Por lo tanto, una nación puede tener, por una parte, virtudes de la índole más sublime y por otras, fallas grandes. Constituir excepciones. Presentar contradicciones y vacilaciones que sorprenden a todos menos a aquel que tenga una imagen ideal de virtud, deducida del compendio de su siglo y la suficiente filosofía como para poder encontrar en un lugarcito determinado del mundo al mundo entero y no otro. Para todos los que quieran conocer el corazón humano, basándose en los elementos circunstanciales de su propia vida, estas excepciones y contradicciones les resultarán perfectamente humanas. Proporción de fuerzas y tendencias hacia un mismo fin determinado que nunca podría ser logrado sin esas fuerzas. Es decir, no hay excepciones sino regla. Supongamos, amigo mío, que en esa sencilla religión oriental, esa adhesión al sentimiento más tierno de la vida humana, ocasionara, en otro sentido, debilidades que tú, siguiendo el ejemplo de otras épocas, condenas. Un patriarca no puede ser ni un héroe romano, ni un atleta griego, ni un comerciante marítimo, ni tampoco aquello a lo que lo elevó el ideal de tu cátedra o de tu capricho, elogiándolo falsamente o condenándolo acervamente. Supongamos que comparado con modelos posteriores, te resultara pusilánime, temeroso ante la muerte, blando, ignorante, ocioso, supersticioso y, si tuvieras y él en la vista, repugnante. Nunca dejará de ser aquello para lo cual lo formó Dios, el clima, el tiempo y el momento, es decir, patriarca, y tendrá todo lo que perdieron las épocas posteriores, inocencia, temor a Dios, sentido de la humanidad, en que seguirá siendo eternamente para todos los tiempos un Dios. El egipcio apegado a la tierra, esclavizado, una sémila, supersticioso y triste, rudo con el extranjero, criatura rutinaria, colocado frente al ágil griego, que a todo le da una forma bella, frente al filántropo de acuerdo al gusto elevado de nuestro siglo, que carga con toda la sabiduría en la cabeza y con todo el mundo en el corazón. ¡Qué figura! Pero también lo demás. En perseverancia, fidelidad, plena serenidad, ¿puedes compararlos con la amistad infantil y el coquetear juvenil de los griegos, y con todo lo bello y lo agradable? ¿Y compararías a su vez la frivolidad y la futilidad griegas, frente a la religión, la falta de un definido amor, de disciplina y honorabilidad si quisieras adoptar un ideal, no sé de quién? ¿Pero esas perfecciones acaso habrían podido desarrollarse en esa medida sin esas fallas? La misma providencia, ves tú, no lo ha exigido. Sólo ha querido llegar a su propósito por medio de la variación, para continuar despertando fuerzas nuevas y relegando otras. Filósofo en el valle septentrional, con la ingenua balanza de tu siglo en la mano, ¿acaso pretendes saber lo mejor que ella? Sentencias laudatorias y censuradoras que sacamos de un pueblo predilecto de la antigüedad, del que nos enamoramos y que arrojamos sobre el mundo entero. ¿Qué derecho tenéis? Aquellos romanos podían ser como ninguna otra nación, hacer lo que nadie puede imitar. Eran romanos, sobre una cumbre del mundo, todo en torno a ellos era valle. En las alturas desde la juventud, educados en el espíritu romano, obraban de acuerdo a él. ¿Qué hay de extraño? Y ¿qué hay de extraño que un pequeño pueblo de pastores y agricultores en un valle no se hiciera una criatura de hierro que pudiera obrar así? ¿Y que hay de extraño que a su vez éste tuviera virtudes que no tenía el más noble de los romanos? Y que el romano más noble, desde su altura, apremiado por la necesidad, con sangre fría, pudiera decretar crueldades con que, por su parte, no cargaba el alma del pastor en el valle pequeño. En la cumbre de esta máquina gigantesca, desgraciadamente, el sacrificio a menudo no era más que una insignificancia. A menudo necesidad, y muchas veces, pobre humanidad, de qué situaciones eres capaz. Muchas veces satisfacción. La misma máquina que permitía vicios tan enormes era la que llevaba tan alto las virtudes, la que extendió de tal modo su influjo. ¿Pero la humanidad en su estado actual es realmente capaz de una perfección absoluta? Las cumbres lindan en el valle. Las cumbres lindan con el valle. Junto a los nobles espartanos viven hilotas tratados inhumanamente. El triunfador romano, teñido con púrpuras divinas, también está invisiblemente coloreado de sangre. Saqueo, ultraje y voluptuosidades rodean su carro. Delante de él, la opresión. La miseria y la pobreza le siguen. Visos y virtudes conviven siempre, también en este sentido, en una morada. Bella poesía, la que envuelve a un pueblo favorito del mundo en pompas sobrehumanas. También la poesía es útil, pues el hombre también se noblece por medio de bellos prejuicios. Pero cuando el poeta es un historiador, un filósofo, como pretende serlo casi todos, y modela a todos los siglos de acuerdo al patrón único de su tiempo, a veces tan pequeño y mezquino, Hume, Voltaire, Robertson, crepusculares fantasmas clásicos, ¿qué sois vosotros a la luz de la verdad? Una sociedad erudita de nuestro tiempo planteó, sin duda, con propósitos elevados, la siguiente encuesta. ¿Cuál ha sido en la historia el pueblo más feliz? Si entiendo bien la pregunta, no está fuera del horizonte de una respuesta humana. Yo no sé más qué o bien en cierta época y en circunstancias determinadas a todo pueblo le correspondió un tal momento, o bien ese momento jamás ha existido. Pero si por una parte la naturaleza humana no es un receptáculo de felicidad absoluta, independiente, invariable como lo define el filósofo, por otra ella atrae toda la felicidad posible, arcilla dúctil que se adapta a las situaciones, las necesidades y a premios más diversos. Hasta la imagen de la felicidad varía en cada estado y latitud, pues, ¿qué otra cosa es la felicidad sino la suma de las satisfacciones de deseos, de realización de fines y esa dulce superación de las necesidades que dependen todas del país, del tiempo y del lugar? Y por lo tanto, en el fondo falla toda comparación. En cuanto se modifica el sentido intrínseco de la felicidad, la inclinación, en cuanto las circunstancias y necesidades exteriores constituyen y afirman el otro sentido, ¿quién puede comparar la diferente satisfacción de sentidos diferentes de mundos diferentes? Al pastor y al patriarca del oriente, al agricultor y al artista, al navegante, al atleta, al conquistador del mundo, ¿quién puede compararlos? La corona de laureles o el espectáculo del rebaño bendito, el banco mercante y las insignas no dice nada, pero sí para el alma que necesitaba esas cosas, que aspiraba a ellas y que al fin las consiguió, y sólo quería conseguirlas. Cada nación lleva en sí el centro de su felicidad, así como cada esfera lleva en sí su centro de gravedad. También aquí proveyó la buena madre, predispuso el corazón a la diversidad, pero hizo que cada una de esas predisposiciones sea en sí tan poco apremiante, de modo que cuando sólo se satisfacen algunas de ellas, el alma forma un concierto con los sonidos despiertos y sólo oye a los que aún están adormecidos en la medida en que, mudos y oscuros, apoyan el canto sonoro. Predispuso el corazón a la multiplicidad y luego puso una parte de esta diversidad en círculo en torno a nosotros a nuestro alcance. Luego moderó la mirada humana para que después de algún tiempo de hábito, este círculo se le hiciera horizonte. No mirar más lejos, que la imaginación apenas se exceda de ese círculo. Deseo todo lo que esté de acuerdo a mi naturaleza, lo que pueda asimilarse. Aspiro a ello, me apodero de ello. Para lo que está afuera, la bondadosa naturaleza me armó de insensibilidad, frialdad y ceguera. Hasta puede llegar a ser desprecio y repugnancia, pero la única finalidad es de que yo me vuelva sobre mí mismo, de que me baste dentro del centro que me sostiene. El griego toma del egipcio todo lo que necesita de él, el romano del griego. Una vez satisfecho, lo demás cae en el suelo y no lo desea. Cuando las tendencias nacionales propias que se van transformando en una felicidad nacional han marcado excesivamente la distancia entre pueblo y pueblo, mira cómo el egipcio odia al pastor, al vagabundo, cómo desprecia al griego superficial. Eso ocurre siempre entre dos naciones cuyas tendencias y círculo de felicidad chocan. Y a eso se le llama prejuicio, localismo, nacionalismo limitado. El prejuicio es aceptable en su momento, pues hace feliz. Impulsa a los pueblos hacia su centro, los fortalece en su tronco, los hace más florecientes en su idiosincrasia, más apasionados y por lo tanto más felices en sus tendencias y fines. La nación más ignorante, más llena de prejuicios, a menudo es, en este sentido, la primera. Los periodos de exploraciones en busca de ideales y los viajes llenos de esperanzas al extranjero ya significan enfermedad, hinchazón, plenitud morbosa, presentimiento de muerte.